El director de cultura me invitó, me dijo Ramiro, quiero que vengas, prepará algunas propuestas y bueno, elegimos una que fue hacer el taller de cine un taller de dos horas semanales apuntado a todo tipo de público no hace falta saber de cine para venir y estuvo dividido en tres instancias una primera que era la aproximación al lenguaje cinematográfico luego todo un trabajo, una aproximación como muy fuerte a lo conceptual para aprender a denotar y crear un concepto y como el concepto entonces empieza a bañar después todo el proceso consecutivo y luego ya comenzamos con todo lo técnico desde el guión hasta la edición pasando por la cámara, por los tipos de toma las escenas, como se filma, como se produce, etc. siempre en un nivel básico inicial y esas tres instancias estuvieron basadas siempre haciendo hincapié, haciendo foco de manera bastante firme en que el lenguaje audiovisual es un arma muy potente y que tenemos que aprenderla para aprovecharla bien y eso bueno, llegó a la última instancia que fue la de realización donde los chicos eligieron formaron sus grupos entre dos y tres personas empezaron a pensar en historias algunos adaptaron cuentos otros adaptaron agarraron una canción y hicieron un videoclip otros escribieron los guiones y bueno, ya están todos prácticamente terminándolos hay cuatro historias que son resultados, son obras bastante diferentes unas de otras sobre todo por las temáticas estas obras, este resultado justamente de todo este año de construcción ¿cuándo se va a estar brindando? ¿a estar presentándose? bueno, el jueves 27 que es el próximo jueves a las 21 horas en la sala de la Sociedad Italiana va a estar el festival de cortometrajes del taller de cine del Centro Cultural Municipal de Morteros ahí se van a pasar de manera consecutiva los cuatro cortos luego determinado de eso los realizadores y la gente que se sumó porque también hay que aclarar que mucha gente que no participó del taller de cine se sumó a la iniciativa de los chicos ahí ya en el hall del cine ellos van a poder hablar intercambiar ideas hablar con la prensa hablar con el público cómo hicieron esto por qué quién actuó de dónde lo sacaron y la historia y bueno y todo lo que tenga que ver con la devolución del público hacia ellos también